Hola, ¿qué tal están todos? Pues bueno, hemos tenido una nueva alegría el día de hoy. Jocelyn Camargo, la atleta que es múltiple campeona en varias pruebas atléticas acá en el país, pues ha conseguido ganar la media maratón de la ciudad de Medellín. Y para los que andan preguntando qué es la media maratón, pues son 21 kilómetros, ¿no? En realidad la maratón de Medellín se ha realizado el día de hoy. Es la número 29 de este 1994 que se anda realizando. Son, cuenta hasta con 18.000 participantes o más. Y bueno, las pruebas son 42, que es maratón 21 kilómetros, que es media maratón 10 y 5 kilómetros, ¿no? Y pues este es el recorrido en la ciudad de Medellín. Y Jocelyn ha ganado, ¿no? Campeona en Colombia. Jocelyn Camargo ganó la media maratón de Medellín. Este es su tiempo. El tiempo fue una hora, 14 minutos, 14, 14, sí, una hora, 14 minutos, 14 segundos, ¿no? Y en segundo lugar, RMS Rojas, una hora, 15 minutos. Aldana Dorsal, una hora, 17 minutos. Man, y bueno, ya no se puede ver los otros nombres, pero Jocelyn Camargo lo ha logrado una vez más. Ahí está la foto. Aquí está Jocelyn Camargo, 21 kilómetros, junto a la otra, ¿no? Que seguro, creo que es la segunda lugar. Y estos son los ganadores de 42 kilómetros. Y ellos, no se puede ver, creo que también 42, habrá que ver. Pero bueno, y Jocelyn Camargo, ojo, no, no, no es una atleta desconocida. Es una de las atletas Nike. Ha firmado, es una atleta de Nike, así que supongo que Nike la auspicia. Y también, para los que no recuerden, pues ha salido en la publicidad de Apple el año pasado, ¿no? Y bueno, justamente esta es esa publicidad. Ahí está Jocelyn. Y pues eso, tenemos entonces, bueno, no hay que decir, ¿no? La media, esta maratón seguramente es para seguir consiguiendo recursos. Y bueno, para lograr lo que todos estamos queriendo, una medalla en París 2024. Si se dan cuenta, Jicaribay, Jocelyn Camargo, tenemos a Toroya, tenemos a Ninavia, Vidal Vasco, que la verdad es que sigue esperando los resultados de su doping. Pero tenemos atletas de élite con las cuales se debería poder hacer algo, deberíamos poder conseguir algo más. Vamos a ver si tenemos más noticias estos días.